Bajo la batuta del director de la Escuela Fli Gimnasia, Carlos David Romero García, cierran preparación los entrenadores y elementos que integran el selectivo de una institución que estará presente en el Gym Fest, que se efectuará el 23 de julio en el Gimnasio Coatepec. Nosotros nos presentamos el día 23 de julio, va a ser en las instalaciones del Gimnasio Coatepec. Es en la tarde, ya están por darnos horario, así que todos están invitados. Tenemos una participación de 16 gimnastas, entre ellos también nuestros auxiliares y entrenadores. Se llama Gym Fest, es un evento de gimnasia para todos que organiza la Asociación de Veracruz. Y bueno, pues vamos como club invitado también. Y le comentaba, los 16 gimnastas, es el día 23 de julio en la ciudad de Coatepec. La gimnasia para todos es una disciplina que se practica desde hace varios años en Europa y es la base de las modalidades de artística y rítmica, dijo Romero García, quien añadió, que estarán representados con una delegación de 20 elementos en el evento que es formativo no competitivo. La gimnasia para todos es un deporte que se practica en Europa desde hace mucho tiempo y la Federación Internacional ya lo ha prácticamente adoptado como la base de todas las gimnasias, los fundamentos de todas las gimnasias se reúnen ahí. Entonces, realmente es una modalidad que no es competitiva, que es meramente de desarrollo. Y lo que se hace en este tipo de eventos es formar un foro para que todos los niños puedan tener participación, desde los que hacen una rodada muy básica hasta los que pueden hacer mortales y otro tipo de dificultades. Por lo que se refiere al cuerpo técnico que lidera Carlos David, se encuentra el personal capacitado a últimas fechas e integrado un entrenador licenciado en educación física, una coreógrafa licenciada en danza contemporánea y dos auxiliares. Se trabaja de lunes a viernes en el centro deportivo ferrocarrilero de esta ciudad. Para ARTV Más Deportes, en cámara Miguel González informó Carlos Serrano Bazán.